Un saludo y feliz noche para todos amigos, bienvenidos a Noticias Globovisión, espectáculos 30 minutos para conocer que es información en materia de entretenimiento y como es costumbre vamos a arrancar con nuestros titulares para hoy. Continúan las actividades preliminares rumbo a la noche final de 2017. Este jueves se llevaron a cabo los Latin American Music Awards 2017 y en el estudio nos visitará el comediante Napoleón Rivero para contarnos de todos sus proyectos. Recuerden que pueden ser parte del programa enviando sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter e Instagram, arrobaespectáculos-gb. También arroba Globovisión y en mi caso arroba Rocío Higuera R. Hoy iniciamos contándoles cómo avanzan los preparativos desde Filipinas para el Miss Earth 2017 donde estamos muy bien representados por Ninoska Vásquez. Vamos a ver cómo le va. A pocos días de realizarse el evento final del Miss Earth 2017 donde se escogerá la soberana de certamen, el público puede fácilmente ayudar a nuestra representante venezolana, Ninoska Vásquez. Solo se debe ingresar a la cuenta oficial del certamen Miss Earth y darle like a la foto de Vásquez. Además, también a través de la página web, Twitter y Facebook podemos apoyar y catapultar a nuestra reina venezolana como la más fotogénica del concurso. Estas votaciones a través de las redes sociales son los votos porque evidencian que la población de cada país apoya a su representante. Por otra parte, recordemos que esta semana ha estado llena de diversas actividades y grandes logros para nuestra Ninoska Vásquez. En la competencia, Ristos Weir se posicionó con medalla de oro entre el primer grupo de participantes para presentar una prueba de talento donde defiló en traje de baño. También durante la semana visitó el Palacio de Gobierno de Malacañán, presentó una prueba donde el jurado evaluó su rostro sin accesorios ni maquillaje y finalmente con un vestido de Hugo Espina y accesorios de George Guitels, Vásquez se alzó con medalla de oro en la competencia en traje de gala. El Miss Earth 2017 se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre en el Atlantis Paradise Island y el evento será transmitido a través de Globo en vivo y en directo desde Filipinas. No se lo pueden perder.